Bueno, después del doctorado, uno ya tiene una idea bastante clara de lo que quiere hacer. En el caso mío trabajé en la parte de termodinámica, pero elegí un tópico que era muy, digamos, hot topic. En el tema de química supramolecular. ¿Y por qué lo elegí? Es porque me interesaba lo que faltaba, que era la termodinámica de esos sistemas. Que define la selectividad, por ejemplo, que es algo muy importante en cualquier proceso. Y es así que entonces, por eso, y las aplicaciones. Es decir, no hubiera elegido un tema que no tuviera aplicaciones porque, si no, no podía hacer research. Particularmente en el momento en que realmente los académicos necesitan buscar financiamiento para hacer investigación. ¡Gracias!